¿Qué tal? Muy buenos días, excelente mañana de martes, qué gusto saludarlos. Y bueno, yo me encuentro preparada para presentarle todos los detalles del pronóstico del tiempo para todos aquellos que ya están despertando, que sepan cómo salir de sus casas. Vamos a comenzar con la zona metropolitana de Guadalajara. El día de hoy el termómetro nos marca una temperatura mínima de 8 grados centígrados. Recuerden que bueno, descendieron las temperaturas y si va a continuar este tiempo a lo largo de la semana para que no se olvide de cargar con su abrigo permanentemente. Aunque bueno, por la tarde irá aumentando la temperatura, se alcanza los 27 grados regalándonos un cielo completamente despejado. Zona norte, Lagos de Moreno, los valores oscilan entre los 7 y los 25 grados centígrados. Tardes calurosas, mañanas y noches bastante frías. Si usted nos ve desde el lago de Chapala, la temperatura mínima ronda los 13 grados centígrados y la máxima se prevé que alcance los 25, regalándoles una tarde completamente despejada para esta jornada. Ahora, si usted nos ve desde la zona sur, en Ciudad Guzmán, el termómetro indica una temperatura mínima de 8 y una máxima de 24, mismas condiciones. Continuamos, bueno, con alguna percepción térmica bastante fría durante las mañanas y las tardes se presentan bastante soleadas. Ahora, vámonos hasta Puerto Vallarta, en la zona costera, a ver cómo se van a comportar el día de hoy. Por allá, las temperaturas, la mínima se registra en 17 grados y la máxima se prevé que alcance los 23. Habrá algunos intervalos nubosos en el cielo de esta tarde. Colima, temperatura mínima de 11, máxima de 29, cielo mayormente despejado, aunque con algunos periodos nubosos a lo largo de esta jornada. Y, bueno, estas mismas condiciones se extienden también hacia Tepic, que presenta un cielo durante la tarde con combinación de sol y de nubes, marcando sus temperaturas, una mínima de 10 y una máxima de 22 grados. Y ya para finalizar, aguas calientes, temperatura mínima de 7 grados, máxima de 25, mañana sumamente frías. Y las tardes, pues, se prevén muchísimo más agradables para ustedes. Hasta aquí la primera parte del pronóstico del tiempo. Nos vemos más adelante. Y no se despegue, porque está habiendo Hechos AM Jalisco. Y no se despegue, porque está habiendo Hechos AM Jalisco.